La Universidad Nacional Autónoma de México presenta ¿Por qué filosofía? Quisiera responder a la pregunta siempre abierta de qué es la filosofía en dos sintonías. La primera dirigida a la gente de a pie, que no sabe nada o casi nada al respecto, y la segunda a un público más familiarizado. Atendiendo a la primera sintonía, me valdré de la siguiente metáfora. La filosofía es una casa que posee numerosas habitaciones, como la ética, la política, la estética, la ciencia y la religión, por mencionar las más conocidas, habitadas e interconectadas por un amoroso saber. El saber pensar. Es también una elección de vida que conlleva el asombro y el entusiasmo. Y su radicar consiste en que sus búsquedas de la verdad no se dan sino en un acontecer existencial. Nunca de espaldas a la vida y la realidad. Una vez que hemos entrado en su recinto, nos acompaña en los más sencillos actos de nuestra vida cotidiana, en el sueño y la vigilia. Es más bien un modo de atender que de entender. En cuanto a una segunda sintonía, la filosofía es, como piensan Deleuze y Guattari, un arte. No contemplación, ni reflexión, ni comunicación. La filosofía es un arte de crear conceptos, pues los conceptos no vienen dados. Son autogestivos y autopoéticos, pues la actividad poética significa crear de la nada. Pero habría que preguntar qué es un concepto en tanto idea filosófica, diferenciarlo. Si la filosofía es amor, amistad, pretendiente del saber, el objeto de su amor es una vivencia trascendente. Es primordialmente una toma de posición ante la vida, pero no una posición cómoda, sino desafiante y permanentemente crítica. Pues su vulnerabilidad nace de su fuerza. Es una experiencia que nos asegura consonancia o inadecuación con el mundo. Una labor de orientación que va dejando en sella, en señas en el trayecto. Aunque nunca despejando por completo las incertidumbres, ni mucho menos ahorrándonos el camino. El arte de la vida que la filosofía prolonga y profundiza, la transfigura en nomadismo, pues no se deja hostigar por las certezas y los hábitos fundamentales, ni se estaciona en un puerto seguro. En estos tiempos saciagos, difíciles e inéditos en que estamos inmersos, la filosofía es más necesaria que nunca. Pues gracias a su amplísima longitud de onda, nos precave de sucumbir en la enajenación publicitaria, el miedo y el conformismo ante las estructuras macro-políticas que buscan disociarnos de los puntos de vista individuales de nuestros territorios existenciales en pro de una racionalidad tecnológicamente degenerada.